calcula el valor de la razón 3 es a 8 para determinar ese valor efectuamos entonces la división de 3 con 8 8 en 3, 0, no está contenido, coma ahora 8 en 30, 3 veces 3 por 8 es 24, 24 para llegar a 30 son 6, bajamos el siguiente 0, 8 en 60 7, 7 por 8 es 56 56 para llegar a 60, 4, siguiente 0 y ahora 8 en 40, 5 veces 5 por 8 es 40 y a 40 es 0 o sea la razón 3 es a 8 tiene como su valor 0, 375 0, 375 0, 375 5